En Final Fantasy 7 Intermission nos pondremos en la piel de Yuffie, la carismática ninja de Gutai a la que podíamos recultar como un personaje opcional en la versión original de Final Fantasy 7, quien tiene la misión de infiltrarse en Milkar para robar la materia más poderosa de Shinra. En lo puramente jugable nos hemos encontrado con una aventura que parece que seguirá muy de cerca los pasos del título base, por lo que deberemos avanzar por una serie de escenarios lineales mientras la historia se va desarrollando, luchamos contra enemigos de todo tipo, encontramos cofres y resolvemos algún que otro puzzle, aunque tampoco faltarán zonas pobladas con sus correspondientes actividades secundarias. De todo esto lo que más nos ha llamado la atención son los cambios que ha recibido el sistema de combate, ya que esta vez solo podremos controlar a Yuffie. La base sigue siendo la misma, unas batallas híbridas entre acción en tiempo real y turnos que nos obligarán a realizar ataques básicos para cargar los segmentos de nuestra barra BTC, los cuales necesitaremos para poner en práctica todo tipo de acciones, como desencadenar técnicas especiales o utilizar ítems. Por supuesto, nuestra heroína poco tiene que ver con Cloud, Barret, Aeris o Tifa, pues cuenta con sus propias peculiaridades, habilidades y movimientos únicos. Por ejemplo, es capaz de defenderse tanto a corta como a larga distancia, y sus combos estándar le permiten ir alejándose de su rival con cada golpe. En cambio, si decidimos usar su ataque único, lanzaremos nuestro gigantesco shuriken contra el enemigo que queramos. Lo realmente interesante de esto es que podremos ejecutar poderosos ninjutsus elementales mientras esperamos a que regrese, lo que nos vendrá genial para explotar las debilidades de nuestros adversarios, aturdirlos fácilmente y hacer un daño extra muy jugoso. Como hemos dicho, nuestra ninja favorita es el único personaje que podremos controlar directamente, aunque eso no significa que vayamos a estar solos durante los enfrentamientos. De hecho, contaremos con la ayuda de Sonon Kusakabe, otro guerrero de Gutai que ha sido entrenado por el propio padre de Yuffie. A pesar de que luchara por libre, si tanto él como nosotros tenemos suficientes porciones de la barra BTC, podremos poner en práctica con el botón L2 una serie de dañinas técnicas conjuntas que son todo un espectáculo de ver y que suben muchísimo la barra de aturdimiento de la víctima. Evidentemente, también regresan los límites y las invocaciones. Estas últimas vuelven a tener una limitación de uso y únicamente podremos realizarlas durante combates muy específicos, como los peligrosos jefes con los que nos toparemos en nuestro camino. De momento, solo se ha confirmado la presencia de Ramu, cuyo diseño y animaciones beben directamente de su contrapartida del Final Fantasy VII original. Más allá de los combates, el título también nos propondrá otro tipo de actividades, como el nuevo minijuego de El Fuerte Cóndor, una recreación del mítico minijuego de estrategia que disfrutamos en la versión de 1997 de la séptima fantasía final. Sin embargo, esta vez no funcionará exactamente igual, ya que se trata de una especie de juego de tablero que se ha popularizado entre los habitantes de Midgard, en el que deberemos mandar unidades por dos calles distintas para destruir las torres de nuestro rival y abrirnos camino hasta su base mientras él intenta hacerlo pronto. Como era de esperar, cada unidad es efectiva y débil contra las de otros tipos concretos, un sistema al más puro piedra-papel-tijeras, por lo que deberemos escoger con mucho cuidado qué tipo de soldado queremos llevar al combate. Obviamente, para invocar tendremos que gastar los segmentos de la barra BTC que acumulemos con el paso del tiempo, aunque también existe la posibilidad de conjurar poderosos hechizos para volver las tornas a nuestro favor. Eso sí, cada magia puede ser utilizada una única vez por partida, así que decidir bien el momento para utilizarlas será fundamental. Otro pedazo de guiño al juego original lo tenemos en una nueva misión consistente en encontrar los folletos del paraíso de la tortuga, algo para lo que deberemos explorar bien nuestros alrededores, meternos en todo tipo de callejones, perseguir gatos y probablemente pegarnos con algún que otro maleante o criatura. Sobre su apartado gráfico, no hay mucho que comentar, ya que todo luce de forma muy similar a lo que vimos hace un año, pero con algunas mejoras propias de esta nueva edición para PlayStation 5. Por ejemplo, todo lo que veis en este vídeo es en su modo rendimiento a 60 imágenes por segundo, algo que le sienta genial y que hace que todo se mueva con muchísima fluidez. Finalmente, de la banda sonora solo podemos hablar maravillas, pues incluye fantásticas remezclas de temas clásicos junto a una serie de nuevas composiciones que nos han encantado y que encajan a la perfección con todo lo que vemos en pantalla, atreviéndose incluso con algunos estilos musicales un tanto atípicos y locos para lo que la saga nos tiene acostumbrados. Por supuesto, los efectos son de muchísima calidad y el doblaje es simplemente perfecto, al menos en su versión inglesa. Final Fantasy VII Intermission promete llegar con la intención de ofrecernos más Final Fantasy VII Remake, ni más ni menos, algo que nos parece genial, especialmente si es en compañía de un personaje como Yuffie al que tenemos tantísimo cariño y que tampoco se explotó en el original, dándonos así la oportunidad de descubrir más cosas sobre ella y conocerla muchísimo mejor. Todavía nos quedan muchas dudas por responder, como su duración y volumen de contenidos, pero si todo va como se espera, el 10 de junio volveremos a Midgard para seguir disfrutando de esta fantástica experiencia.